¿Qué es lo que? Clan 876, Uru el demente, vamos a demostrarle que es lo que es a esta gente que son demagogos, ve, vamos a ponerlo claro pa' que vean que es lo que es, pa' que nos curemos. Estamos controlando los Estados Unidos, Miami, Puerto Roo también, aquí lo que se cocina es puro al cien, calle caliente y conveniente. Manny, prende el don y olvídate de ir y quinti, sube la canción de tu mismo exponente, aquí somos tigueres y usted un guarematazo, pa' darte lo tuyo palomo yo no me empanto. Yo vine dando machetazos y no de los que dan en la lucha, este loco tapueto y nadie al palo le se lucha, gente en contra, yo estoy claro, mi socio que tengo mucha, pero su comentario es yo, dañado el sueldo y no se escucha. Pa' que tú me huchas y sabes que tengo el toque, pa' que tú te sofoques, entonces suéltame con eso. Y moca con lo que monte en la boca, no ponen yeso, en la calle por una falta se te arranca el pecuezo. Yo me sé los códigos y por eso sigo ileso, y si me encuentro que estoy flojo, entonces yo mismo me ateso, soy duro lo confieso, es que como yo hay poco, no inventes con el loco que te va a comer lo moco. Prendo no me toco y al demagogo sofoco y no me desenfoco, ya corra sin tardanza o hip hop no danza, tu el que rabia aquí se amanza, por tu maldita tema mi loco es que tú no avanza. A que no te lanza pa' que coma con tu dama, aquí no se hace drama, estoy totao y es por la grama, y así tú no me crees que en verdad uno se desprograma. Yo si fórzate pa' más, aunque yo no tenga libra, ay que tú di que no coge porque está lleno de fibra, el beat se calibra y en una me fui en frecura. Tú en un vertedero con cámara, en conclusión graba basura, te monto la pura, llevo en mí esta cultura, raperos sin censura que a to' le hace manigua. A mí hay que dame banda como si fuera chichigua, y soy un en sí real en lo que el caso se averigua, pa' ustedes soy un palomo y ustedes pa' mí son ciguas. Estamos controlando los Estados Unidos, Miami, Puerto Rico también, aquí lo que se cocina es puro al 100, calle caliente y contento. Estamos controlando los Estados Unidos, Miami, Puerto Rico también, aquí lo que se cocina es puro al 100, calle caliente y contento. Manifrente el bron y olvídate y diginti, sube la canción de tu es mismo exponente, aquí somos tigueres y usted un guarematazo, pa' darte lo tuyo palomo yo no me empanto. Manifrente el bron y olvídate y diginti, sube la canción de tu es mismo exponente, aquí somos tigueres y usted un guarematazo, pa' darte lo tuyo palomo yo no me empanto. Con su cotorra antigua no da nota, eso se nota, cada vez que escribo un verso alimento mi macota, el que es puro no es de gomo, mejor dicho no rebota, y el que se doble uno más. Ando en desacazo y arremeto contra lo encima, lo que es tan bueno de mangalo y métele su par de palo, no amenace y lo que vaya a hacer entonces a lo que yo jalo y no me empalo y estoy entregado a lo malo. ¿Y pa' qué negarlo? Voy pa' esto y pa' ganarme mi faja, aquí no se relaja, siempre en alta, nunca en baja, dando par en la calle como un motor Yamaha. Y si tú eres mujercita entonces mi coro no encaja y sin sentimiento con gente estoy así que dame banda, nada más si te manda tú te vas a salvar de esta tanda, alcohol estilo underground como la calle manda, y liquidao con esto no te gusta, ponme la demanda. Estamos controlando los Estados Unidos, Miami, Puerto Roo también, aquí lo que se cocina es puro ancien, calle caliente y con bebé. Manny, prende el bron y olvídate y diga en ti, sube la canción de todo el mismo exponente, aquí somos tigueres y usted un guare matazo, párate lo tuyo palomo yo no me empanto. Activo, 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 activo. Decarriado encima del instrumental, clon, C-L-O-N-V, con muro el demente, metiendo manopla como debe de ser ve. Aterror Music, clon, 876 Studio. Las bocas, chaleco, yendry, a.k.a. el euro, el fenómeno, hippie. Pero queda la luz, colón, 876 de Terao, montando la vaina, heavy brain now. Paraguay 30 de mixtape, la vaina.